La mañana de este martes fue inaugurado el 14º Simposio Internacional de Ingeniería, Sistemas y Tecnología, AXIS, organizado por estudiantes de la Universidad de Sonora. En la ceremonia de inicio, el alcalde de Hermosillo, Alejandro López Caballero, felicitó a los jóvenes por su entusiasmo al preparar este evento. La inauguración estuvo a cargo de Guadalupe García de León Peñuñuri, vicerectora de la Unidad Regional Centro de la Unison, quien resaltó el progreso y crecimiento como ejes centrales que ha tenido AXIS desde sus inicios. Hace más de 20 años se organizó el primer Simposio de Ingeniería Industrial de AXIS, un espacio de encuentro y creatividad de estudiantes universitarios que interactúan con sus pares, con egresados de las carreras de ingeniería y con los de otras disciplinas y ciencias aplicadas. Con especialistas, empresarios. AXIS se llevará a cabo del 25 al 28 de marzo y contará con conferencias magistrales, visitas industriales y eventos sociales. Con información de Eliana Alvarado, para Elimparcial.com, Rubén Cepeda.